Cerca de 100 internos de distintos penales llegaron al departamento de Itapúa en el Centro de Rehabilitación Social Cerezo. En este momento estamos en una sobrepoblación ya tremenda, pero tengo entendido que van a seguir llegando más internos porque, como sabrás, la otra penitenciaría está cerrada temporalmente. Hace poco, hace 15 días, atrás el señor ministro ha resuelto, ordenó el cierre de la penitenciaría regional de Misiones, por lo que las personas que tienen que cumplir prisión preventiva en Misiones están siendo remitidas al penal de Itapúa. ¿Cuántos serían los penales implicados, por decir así? Está la penitenciaría regional de Misiones, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Villa Rica y Tacumbú. O sea, prácticamente la mayoría. La gran mayoría sigue encerrada, ¿verdad? A excepción de las nuestras, la de San Pedro de Lucuamandillú, la de Concesión y la del padre Antonio Lavea que es emboscada. La cantidad de reos asciende cerca de los 1.300.